El artista tiene su lugar y es único. Él es el de las ideas, él es el de requerimiento, él es el hacedor de la obra, pero debemos tener algo de artista, o sea, como un conocimiento, como un respeto y sentirnos artistas. Nos tenemos que sentir por obligación para poder lograr e interpretar lo que el artista quiere. En el exterior, cuando un coleccionista compra una obra, no solo le importa lo estético, también le importa el artista donde funde, qué galería lo corre, la experiencia del artista, o sea, compran el valor agregado, no solo la forma como tal que hay detrás de esa forma. Puedo decir que ese es el gran aporte que he tratado de hacer, hacer la diferencia, darle al artista todos los argumentos, todos los medios para que haga una buena obra artística y que el taller, si esta obra termina en Alemania o en Estados Unidos, digan, hombre, qué buen artista y qué buena fundición. Mi nombre es Armando Arango, estoy dedicado a la fundición en bronce, a la acera perdida de obras artísticas. Hace aproximadamente 42 años ya iniciamos nuestro tío Salvador Arango, que es escultor, a varios sobrinos nos inició en esto de la fundición de arte. Él tenía un taller y todos trabajábamos allá. Entonces, esa formación la hemos ido desarrollando, adquiriendo conocimiento, trabajando con uno u otro artista. El compromiso no es con el artista como tal, como individual, es como con todo lo que él representa, con todas las artes plásticas, con un aporte a la cultura. Es importantísimo, yo pienso que es la expresión máxima de la espiritualidad, es materialización de ese interior humano que se plasma en muchas piezas de arte, sea musical, sea a nivel de pintura, sea a nivel teatral, en muchas cosas. El arte y la cultura te llega a ti y te llena y que siente regocijo y siente realmente que hay mucho sentido y hay mucho de humano en esa expresión. Entonces, nosotros necesitamos querer el arte en general y, más que todo, estar metido de lleno en esto realmente nos ha vuelto más sensibles. Gracias. 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 Gracias.